... ...convocado como PMR del municipio de Salcedo a los fines de poder cumplir con lo que establece la ley, pero sobre todo para nosotros como autoridades y ciudadanos comprometidos siempre ante cada proceso que se avecina, pues entonces nosotros siempre dar respuesta y estar preparados. En este caso vamos a hablar sobre el tema de la Semana Santa 2022, de cuáles son los puntos vulnerables, de cuáles son los trabajos que nosotros tenemos que realizar en función a nuestros cuerpos del orden, en ese sentido la defensa civil, nuestro cuerpo de bomberos, la Policía Nacional, la NGC, la Cruz Roja, entre otras instituciones que año tras año se suman para que el resultado de la Semana Santa cada año pueda ser que en familia podamos nosotros poder convivir y poder reflexionar sobre lo que significa la Semana Santa, pero siempre muchos ciudadanos se dedican a visitar barnearios, a descansar y en nuestra responsabilidad como autoridades, pues de guardar la seguridad y garantizar que cada espacio de nuestro municipio pueda contar con las debidas garantías para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan habitar esos espacios. De manera que les doy la más cordial de las bienvenidas a cada una de las instituciones que forman parte del PMR municipal, de manera muy especial, a quienes encabezan esta mesa, la DGC, la Policía Nacional, nuestro director de distrito, Celso Núñez, que constituye en el día de hoy quizás el eje fundamental, porque cada año hay un tema, pero ahora tenemos lo de Río Partido que se ha constituido en el eje central del turismo de montaña en nuestra provincia del ecoturismo y el municipio de Salcedo centrará todas sus energías en reguardar el orden, pero sobre todo en ponernos de acuerdo de cuál será el protocolo a llevar en la Semana Santa en cuanto al Río Partido, así como nuestro cuerpo de bomberos que siempre ha estado militante ante cualquier proceso, la defensa civil que es quien encabeza, la Dirección Provincial de Salud, la Gobernación Provincial, la Dirección Provincial de Cultura, el Seguro Social que está aquí representado, Rezo Codesa, la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, el Club de Leones, el Consejo Económico y Social, a Prodeza y el Consejo de Reidores que está aquí representado y quien les habla en nombre del Ayuntamiento Municipal de Salcedo. De manera que dejamos abierta la sesión de trabajo con respecto a la Semana Santa Salcedo 2022. Mi nombre es Francisco Rivas, soy oficial administrativo de la Defensa Civil aquí en Salcedo. Te diré excusas por nuestro director provincial, ya que fue llamado a una reunión en Santo Domingo, precisamente para tratar lo concerniente al operativo y la logística de Semana Santa de Semana Santa 2022. Como ustedes comprenderán, somos un equipo que trabajamos de la mano, tanto con los funderos, IGC, ayuntamientos, oficina senatorial, diputados, la cooperativa La Unión, que siempre nos ayuda, el Club de Leones. y para este año tenemos el mismo trabajo y el mismo esfuerzo. Tenemos un conjunto de los voluntarios que nos dividiremos en los municipios de Villa Tapia, Salcedo, Tenares y los distritos municipales de Jamao y Blanco Arriba, además de las comunidades de Santa Ana y La Cuarenta. Este año, como siempre, trabajaremos con los puestos de carretera, tanto las salidas del municipio Salcedo como los municipios de Villa Tapia y de La Javesa. Nosotros, en coordinación también con la IGC y la Policía Nacional y la logística del Ayuntamiento, la Gobernación y el Plan Social, estamos preparados para este reto que se nos presenta nuevamente. Exhortarles a todos que la prudencia es básica para evitar las muertes. No todo se resuelve llegando 10 minutos antes. Si usted quiere llegar 10 minutos antes, salga 20 minutos antes de su casa. Para cualquier otra información, estaremos en los lugares de la defensa civil y el lanzamiento de este operativo será realizado el próximo viernes 30 de este mes. Paso la palabra al Intendente de los Bomberos y amigos y hermanos. Estamos listos para todo el evento que dice el compañero aquí, para ayudarlo en todo lo que sea necesario. Tenemos 42 voluntarios y 31 permanentes que van a estar activos para nosotros realizar todo tipo de trabajo. Mi nombre es Eddie Martínez, Capitán de la Policía. Vengo en representación del Coronel Vallejo, Comandante del Departamento. Y tenemos para decirle que para esta actividad de la Semana Santa pueden contar con el apoyo y el personal necesario que vayamos a usar en los diferentes bañarios, tanto como en el de Ojo de Agua, Jamao, en el partido y Blanco Arriba, los puestos de carretera. Tenemos el personal suficiente para darle el apoyo que necesitan las autoridades de esta provincia. Muchísimas gracias. Mi nombre es segundo teniente licenciado José Francisco Mendoza Rodríguez, supervisor provincial. En el que presenta el señor director, Rafael Germán Peralta, en lo que corresponde a la viabilidad y a la prevención, la DIESEL, como cada año, está preparada con sus agentes lo que sea necesario y donde que no necesite la población, en especial Hermanas Mirabal, vamos a estar ahí para ayudar a la población en lo que sea necesario 24-7. Buen día. Una actitud positiva ante el proceso de la coordinación de la Semana Santa y muchos dirán, pero faltan dos semanas para la Semana Santa todavía, pero el que tiene la lágrima aún no tiene que empezar a llorar temprano. Entonces, para nosotros poder solicitar y poder tocar puertas para poder colaborar y poder tener la logística necesaria, tenemos que empezar con tiempo porque no podemos convocar en la misma semana para que cualquier inquietud que pueda surgir en función a la seguridad no estemos nosotros preparados. Con placer de estar aquí con ustedes en esta mañana atendiendo a la invitación como salud pública de EPS Hermanas Mirabal. En esta ocasión vamos a tener un entorno sanitario satisfactorio gracias al esfuerzo enorme que ha hecho el galinete de salud el equipo de vacunas de todas esas heroínas que son las vacunadoras. Estamos inmersos ahora en el casa a casa operación castillo casa a casa vacunando a los que todavía han resistido y estamos obteniendo excelentes resultados. Todos los días estamos vacunando 300 a 500 personas de la provincia en día casa a casa y eso nos da a nosotros algo más fortalecido. Y a eso le sumamos que tenemos una tasa de contagio al día de hoy por debajo de 1% en el hermano Mirabal. 0.49 antes de ayer se movió un poquito hacia arriba ayer a 0.80 pero piensen ustedes que es menos de un 1%. Recuerden que cuando Omicron llegamos a tener tasas de contagio por encima de un 60-70% y hemos vencido. Ahora ahora viene la parte de alto compromiso nos ponemos a bajar la guardia porque ustedes saben que hay naciones ya como Chile y algunos países algunas ciudades de China que han tenido rebrotes. La situación de nosotros ahora es estar en todas partes en una labor en una labor que conjunta haciendo pre-PCR haciendo antigénitas y vacunando. Tenemos disponibles los insumos que sean necesarios mascarillas, gel antibacterial, tenemos vacunas, tenemos de todo. O sea, que nosotros vamos a estar acá y estamos haciendo una programación especial en Semana Santa. Vamos a vacunar en Semana Santa. Vamos a establecer vacunación todos los días. Vamos a continuar porque tenemos medicamentos. Así es que de parte de nosotros en el DFS que estamos preparados y creo que es el fruto ánimo de nosotros y ahí estoy de acuerdo con que va a ser los accidentes de tránsito y sugiero que nos empleemos a fondo sobre todo con las motocicletas las carreras de motores y si es posible hacer un carreteo para bajar sacar a la gente del río no permitir que se queden en el río a la hora de la noche no permitir acampar casas de campaña esto es terrible es muy peligroso porque entonces ahí se nos va la situación de las manos. Recordar el modo que falleció aquella vez ya era entrar a la noche entonces es una sumergencia por parte de salud pública no tenemos restricciones las actividades están todas abiertas no hay que pedir permiso todo el que quiera ir al río puede ir lo que hay que mantener es la seguridad para no tener víctimas ese es el tema la seguridad el eje fundamental es la seguridad y los actores que estamos aquí presentes vemos la parte de salud que es un eje transversal a todo el proceso de la semana santa pero a todos nosotros como ciudadanos como seres humanos pero de manera fundamental nosotros hemos hecho hincapié en el tema de DGC por la situación de cuáles son las medidas como autoridades que vamos a tomar ante la eventualidad de la semana santa y cuáles son los protocolos que vamos a utilizar para la DGC cuál es la logística que tenemos hoy no la tenemos pero la reunión del PMR es para que cada uno de los organismos nos preparemos y ser nosotros como PMR un soporte para dar respuesta a esas situaciones a esa logística para que tengamos el tiempo de montarla y que todo sea de manera satisfactoria como nosotros entendemos de igual manera con la policía nacional porque vamos a necesitar que aparte del día a día que tenemos en la parte alta haya una dotación policial que esté para reguardar la seguridad de los balnearios de los visitantes que vengan a Río Partido y nosotros tener el control de esa situación y eso tenemos que programarlo tenemos que organizarlo tenemos que reunirnos en una mesa de trabajo para ver cuál será la programación porque nada puede pasar que no esté planificado por las autoridades entonces este año lo hemos querido hacer con tiempo porque muchas veces hay cosas que suceden por falta de programación este año eso no va a ocurrir y estamos en la disposición de colaborar en todo lo que sea necesario vamos a pasar las palabras en este momento a nuestro director de distrito Celso Núñez quien tendrá unas palabras de compromiso pero sobre todo de cuál es la logística que tenemos que preparar en la parte montañosa para nosotros junto a él pues unirnos y entonces el PMR trasladarse hacia Montellano y hacer una mesa de trabajo para nosotros ir buscando salida a cada uno de los puntos que hoy Yasmin usted nos ayude a que queden agendados para nosotros poder empezar a trabajar con esa parte así que pasamos la palabra a Celso en el día de ayer nosotros tuvimos una reunión con la defensa civil donde estaba Francisco Javier allá con nosotros donde ya se prepararon 15 jóvenes para trabajar en la defensa civil para él de aquí darle apoyo a ellos donde identificamos los lugares que puedan haber problemas para ponerle cinta para que la gente sepa que allá va a haber peligro identificamos donde vamos a poner letrero donde diga peligro donde diga parqueo donde están los bañarios donde puedan causarse accidentes vamos a identificar todo donde podemos tener algún problema y donde esperamos la ayuda de la policía donde todos los años nos mandan un patrullaje muy fuerte identificamos donde vamos a ponerlo policía que no está en el montellano como el año pasado sino dentro de los ríos para todo el que llegue con una mochila en el río revisársela porque ahí pueden haber llevar armas de fuego cuchillo lo que sea que pueda tener problemas allá y también en cada mañana donde antes de entrar si son muy distantes que los policías estén en la entrada de los bañarios ahí es que queremos que sean los chequeos no en montellano como se hizo el año pasado que tuvimos muchos problemas por eso con los chequeos en montellano también estaban los jóvenes que son los guías turísticos en la reunión de ayer personas que van a ser muy importantes de la sociedad que nos van a ayudar con el comportamiento del turista de darle un buen trato y garantizarle la seguridad y yo sé yo entiendo que con el apoyo de todo y el esfuerzo nosotros vamos a tener una semana santa bien tranquila y eso es lo que nosotros queremos de decir siempre lo mismo es sobre la base de que busquemos soluciones y de que entendamos que a partir de hoy estamos en sesión permanente para que cada una de las autoridades que representan departamentos que asumirán compromisos pues desde hoy empecemos a programar lo que será la semana santa 2022 y no lo dejemos para cuando empiece la semana santa porque entonces por eso ocurren las situaciones por ejemplo Eli se va a encargar de comunicarle al coronel Vallejo que el equipo de la policía se tiene que reunir para ver cuál es la logística que vamos a utilizar en semana santa Mendoza se va a reunir con el coronel de DGC para que junto al equipo de DGC se arme la logística de la semana santa 2022 el comandante el cuerpo de bomberos entonces hará lo mismo la defensa civil que siempre ha asumido la cabeza seguiremos en sesión permanente comunicándonos y eventualmente el PMR provincial pues convocará pero ya el municipal tendrá resultados que mostrar y tendremos una agenda de trabajo para cuando el provincial convoque entonces nosotros ya llevar nuestra agenda de trabajo de qué hemos hecho y cuál es la planificación que tiene el municipio de Salcedo para la semana santa 2022 así como salud pública así como todos los estamentos del estado y del gobierno municipal para que cada uno estemos preparados de manera que cualquier pregunta aporte o inquietud este es el momento desde hace días ya nosotros estamos trabajando con el levantamiento de los planearios y verificando a ver el personal necesario que vamos a utilizar en esos lugares en esos ríos y puestos de carretera en refuerzo a la defensa civil y a la cruz roja nosotros ya tenemos las inclusiones de nuestro director regional de que ya empecemos a trabajar en eso es importante que la mesa del diálogo tenga conocimiento de eso yo estoy seguro en partir todo ahí va a dar esfuerzo porque se va eso va a ser todo bien y estoy seguro que el centro va a ser un excelente trabajo de el problema no está ahí el problema está es porque se toman los trajes en la salida ahí ahí es que vamos a tener la policía es la velocidad la gente no sabe utilizar un cambio de fuerza para bajar el cambio de fuerza y no es lo mismo que está bien ocurrido que cuando tú te despeguen de ahí la presión abajo es mayor y se la va a acceder entonces ahí está el asunto para prevenir los detalles en el punto entonces las dos combinaciones pueden ser que una suerte para prevenir también nosotros estamos en una situación para nosotros poder dar mejor servicio aquí en la ciudad aquí se necesita tanto una ambulancia en la parte alta como no aquí ya que nosotros no hemos trabajado ningún rendimiento para nosotros cubrir toda la emergencia que pase aquí hay que buscar tres ambulancias una para Dalón para Montellano una defensa civil y un cuerpo de bomberos para nosotros ser responsables a todos los eventos que hay aquí para nosotros darle seguimiento no sé si la BNC está en disponibilidad de hacer operativos en los dos en Semana Santa y si está fuera de Semana Santa hay muchas motocicletas sin luz a veces yo tengo que caminar por las mañanas y a cualquiera se lo llevan hay que tener mucho cuidado con esta parte también un asunto que me preocupa bastante es que es el robo de vehículos aquí está suelo si ustedes usan pero hay una banda que no va a casa efectivamente es todo lo que yo tengo y eso es lo que se están llevando me gusta mucho y acá hay un parqueado si no hay un parqueado seguro y me inyecta bastante por donde yo vivo se han llevado se han llevado muchísimas partes en el pueblo no sé si la policía le puede dar seguimiento a esta situación porque es bastante preocupante no podemos querer que vengan puristas o salteos cuando sus vehículos no están seguros aunque el COVID no se ha dedicado pero estamos controlados las emergencias van a estar abiertas la emergencia de allá para poder descundicionar esta fórmula de un parqueado eso sí por los accidentes pueden llevar a la emergencia de la forma gracias por orden del Servicio Nacional de Salud de Estado de la Secretaría 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 que es el quirófano y la curación porque no tenemos la curación o sea que ya eso es lo que sí es importante es una ambulancia para pacientes que ameniten ser trasladados al pacifero porque no vean un saludo traducion porque eso se nos notamos nosotros con ambulancia pero está abierta la emergencia el caso que tiene que ver con el ojo entonces que la defensa civil y las demás instituciones que están en los puestos para que encienden la luz y eso creo que se debe tomar en cuenta poner dos o tres sitios de eso donde está la defensa civil para que se pueda controlar un poco la velocidad siempre han estado por ahí por la por el montillaneco pero pienso que más arriba quizás en los azules y otros ya llegando a Montellano pudieran colocarse dos más dependiendo del personal disponible para que sirvan de que hacer que la persona bajen la velocidad y en lo que tiene que ver con las ambulancias la cooperativa tiene una no sé la disponibilidad que tengan ellos siempre han trabajado en la cooperativa de Semana Santa pero más bien recogiendo la región como ellos también están sucursales Cabrera de San Francisco ellos hacen donaciones de botiquín no sé si ellos van a utilizar la ambulancia para hacer ese recorrido o si desde el PNR se le solicita que esté en un puesto fijo o a la gerente puedan poner a la disposición ya sea en la loma o en un punto le vamos a solicitar y lo que tiene que ver con el 911 no sé el protocolo que yo te he pero si para emergencia la dirección regional si existe o provincial del nuevo no urt solicitar que ellos tienen tres puestos de salida de emergencia que habiliten dos y que serán una ambulancia ya sea para que estén en el seguro o estén en el hospital o estén en el cuerpo de la emergencia de igual forma no sé el estado de las ambulancias que están en el paciente de orilla que quizás a través de la administración de una institución regional de salud se pueda reparar si existe y habilitar esa ambulancia entonces ahí tendríamos ya prácticamente un tema más o menos aliviado con el tema de la ambulancia y esa otra situación de los puestos de socorro y la calidad de los alimentos entonces yo creo que bueno como se va a incrementar la venta es bueno de que de eso forme un fin del fin en la semana unos días a ver qué calidad y cantidad puede que no produce tanto mal como acá habiendo escuchado las inquietudes de cada uno y además la actitud de cada uno de los que representan instituciones nosotros queremos como PMR municipal solicitarle Salvador a cada uno de los que estamos aquí y que formamos parte de la mesa tanto de seguridad ciudadanía y género como del PMR municipal porque las instituciones somos las mismas y el compromiso sigue siendo el mismo ante cualquier institución y ante cualquier mesa entonces hemos convocado para que asumamos un compromiso personal de los que dirigimos instituciones por ejemplo aquí está la dirección provincial de cultura para poner un ejemplo y tú puedes decir nosotros no somos un organismo de socorro pero podemos aportar con la parte educativa y a través de la dirección provincial de salud grabar un mensaje educativo subir informaciones tanto escrita como video para que en la parte educativa empecemos desde ahora activar para la semana santa 2022 en el caso de Lina que está en la oficina para el desarrollo de la mujer mensajes con perspectiva de género para el tema de la semana santa así como las direcciones de salud el hospital román brache en nombre del hospital en nombre de la dirección provincial de salud en nombre de la gobernación en nombre de la defensa civil en nombre de cada una de las instituciones que representamos nosotros como ayuntamiento también vamos a hacer nuestra campaña yo creo que desde el espacio que nos corresponda todos tenemos algo que aportar de manera que queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en el día de hoy creo que ha sido una reunión productiva y proactiva y a partir de hoy nos declaramos en sesión permanente para seguir trabajando hacia la semana santa 2022 que será una semana santa en paz si Dios lo permite y si cada uno de nosotros asumimos nuestro compromiso nos declaramos de la semana y si cada uno